¡Nos escondemos detrás de una imagen de la apariencia! Y podemos modificarla según nos convenga Solo se trata de moda Cada uno con su correspondiente etiqueta mira, tienes que ser marxista obligado Si eres español, Dios Tendrás que hacerte el americano, hablar con acento, hermano, brother Con tu corra plana fijo que ganas un Nobel En tus vídeos salen 20 tías provocando, me piden que No les llame guarras, pero se lo están buscando Lo están pidiendo a gritos, a mis papasitos Misma mierda, se juntan un mismo bando Os juro que lo intento respetar, pero no puedo Dame más gasolina, a ver si con ella te prendo fuego Vuestras letras son pura inspiración, sobresalta el mensaje De cómo follar a la vez que das un masaje Los tracks iguales aburren muerte al autotúnel Los ritmos son clones y tú un payaso más del Youtube Perrea, perrea, a ver si te mareas Y con tanto roce te entra diarrea Tus camisetas hasta las rodillas Los pantacas cortos hasta los tobillos Tu nombre grabado en la hebilla Tus letras no pegan con tu rosario que brilla Una de dos, o eres tonto dos veces, tonto lo pillas Las tibas van de mala, sacan las garras Pa' mantener a su macho, mientras su macho busca otra guarra La que te descuidas te hace un bombo Se va con otra y toma otro bombo Así es como se hace un combo Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda pasajera en homenaje al personaje Que sigue, eso es posible, que no encaje Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda y una estética salvaje Fijo, tirao, reggaeton, tocani, pa' mi es un ultraje Tu forma de hablar y de escribir es irritante Vas, te cachas, va, quítate la camiseta de tirantes Si eres un tirillas, cani, la cami ajustada y que se vea bien grande Que tus gallumbos son armani El piercing bajo el labio que no falte Tu moto trucada de 50 que te lleva a todas partes El tattoo de moda y que molas la estrella en el codo En los cordones y anillos sorteras que llevas de oro Domina pa' tu fleck y la gorra en modo peineta Alza tus brazos hacia el cielo cuando escuchas maquineta Te teme todo el planeta, conocido en toda discoteca Acabar en Ibiza debe ser tu única meta Apúntate al gimnasio y haz hipboxing a full No te gustan los perros pero quieres un pitbull Juegas al Call of Duty, al Pro y al Need for Speed Más casual que los niños que solo tienen la WIT o más speech Sueñas con ser Brad Pitt en el club de la lucha Te vendes como el que entiende a las chicas y las escucha Y te la suda ponerle los cuernos Quieres un coche tuning descapotable para lucirlo en pleno invierno Sus pibas son clones de Amy Winehouse Pero con el tanga subido y el pantaca más apretado Siempre que hay bulla y vas en grupo te creces Si vas solo no sé cómo lo haces que siempre desapareces Eres el más popular, el que saca más malas notas Tu cociente intelectual batado al alcohol que porras Juegas al fútbol como todos, oyes flamenco como todos Te quieres a ti mismo como, como coño encuentras el modo Todas apariencias, exigencias pa' la imagen No importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda pasajera en homenaje al personaje Que sigue, eso es posible, que no encaje Son las apariencias, exigencias pa' la imagen No importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda y una estética salvaje Fijo, tirao, reggaeton, tocan y pa' mi es un ultraje Ir de tirao está de moda y hacer trappies Salir de rabe y llenarte de tripies Que los ha pagado el papi Ve de hippie, no seas tiquismiquis Que vean que eres real Vas de pobre, pero tú no sabes lo que es vivir mal Curva tu gorra plana ya que estás Di que la única música que escuchas es reggae rap Y drum and bass Y pap y respeto pa' Dece una ironía a la hora de la verdad Verás que te faltará compañía Lleva el chándal roto y ten cuidado Que nadie se entere de que has estudiado en un cole privado Rápate media cabeza, voz terrastra No dirás de dónde sale, pero cuando sale siempre llevas pasta Tú cambias de la noche a la mañana Fúmate ese pit y bébete el cacique Ya eres lesbiana Planta marihuana de la buena Fúmate ese peta Echa un buen polvo y bola Ya estás como nueva tú De la vieja escuela Dime por qué no lo asumes Si empezaste con porta Dirás que fue con CPV Todos de vendido Nada representa más Que salir a rap O escuchar rap De los ochenta Tattoos piercing Todos rotos Salto de jao pa' la foto Quejate ante toda prohibición Y que se ocupen otros tirado en el parque con el Cali Mocho Y de hecho deberías pasar hambre de verdad para apreciar tu techo Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Vives una moda pasajera en homenaje al personaje Que sigues o es posible que no encaje Son las apariencias, exigencias pa' la imagen Importa lo que piensan, tu secta y su linaje Sigues una moda y una estética salvaje Fijo, tirao, reggaeton, tocan y pa' mi es un ultraje Trágatela entera ¡Soltamos! ¡Claro, salto! ¡Soltamos! ¡Soltamos! ¡Nada, nada!